Música Entramos en la recta final del programa y lo hacemos con un artista gran canario que acaba de lanzar su último tema musical y el videoclip hace apenas 6 días Nos merecemos, se titula, junto a la cantante Alba Hernández Y que no viene solo porque ya hace un mes publicó Sinergia del que vamos a ver un fragmento enseguida y a la vuelta hablamos con él Gracias por ver el video Bueno, ahí lo veían y hablamos del músico, compositor, cantautor y productor Dailo Santana, bienvenido al Mostrador ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muchas gracias por venir Nada, gracias a ustedes por invitarme a este programa Que lo había escuchado mucho, pero nunca había estado aquí Bienvenido, bueno Dailo, enseguida hablamos de tus actuales trabajos Pero para que te conozcan un poquito nuestros telespectadores Sabemos que eres natural de Santa Lucía de Tirajana Y que desde muy pequeño tuviste claro a lo que te querías dedicar Y es que tus estudios musicales comenzaron a la temprana edad de 8 años Cuéntanos, ¿cuándo recuerdas que te nació el interés por la música? Yo desde pequeñito, desde los videos que me hacía mi madre Ya me veía ya bailando, actuando como Michael Jackson en escala Ify Y eso fue mucho antes de esos 8 años Eso fue a la edad de 4 añitos ya me veía bailando en escenarios de pueblos No solamente en mi pueblo, sino en varios pueblos de la isla Y nada, mi pasión por la música fue creciendo, fue aumentando Y cada día quería superarme más Entonces lo que hice fue dar un salto Empezar a recibir clases, tanto de musicografía como piano, coro Y así ha ido toda mi vida, siempre creciendo Sabemos que se esmeró tanto que no paraba de estudiar Ya comentabas, primero piano, luego seguiste con piano, coro, armonía en el Conservatorio de Las Palmas Luego en 2013 la especialidad de composición para el Conservatorio Superior de Música de Canarias Un sinfín y un no parar de formarse En 2007 el máster de composición para medios audiovisuales en Catarina Busca, en Madrid Que le llevó a ganar este premio en 2018 Y RTVE, de mejor banda sonora original por el cortometraje Ales ¿Cómo ves toda esta trayectoria así desde la distancia? Hombre, con todo así digo yo, wow Pero, sí, ha sido un esfuerzo constante O sea, una persistencia de no parar De intentar siempre hacerlo mejor Y eso yo, supongo que es lo que me ha llevado siempre a aspirar un poquito más Esos pequeños logros que he conseguido Para seguir siempre mirando hacia adelante E intentar siempre conseguir algo más No siempre quedarnos en el mismo nivel Pero sobre todo lo que siempre he buscado es superarme a mí mismo No intento superar a nadie Sino primero empezar desde dentro para después exponer a fuera Muy bien, esa idea Bueno, vamos a hablar de lo que podemos decir Que es el inicio de tu carrera en solitario En 2019 te lanzas con Mimar ¿Cómo te decidiste a dar este primer paso? Realmente me lanzo con poder Aunque Mimar no está publicada en las plataformas Pero me lancé con poder Que fue un tema que presenté al concurso Realmente no siento ese tema como algo muy mío Porque fue una cosa que hice para concurso y demás Y que no esperaba interpretarlo yo Entonces, realmente el primer tema sí es Mimar Que empecé como algo pequeñito Contando algo, un tema muy intimista Que añoraba lo que es estar en la isla Ese tema lo que me puse con estando en Madrid Esos son los fragmentitos que estamos viendo del videoclip Del tema Mimar Y luego en marzo de 2020 llegó Infinidad Y en agosto así toda la vida Estos meses en plena pandemia ¿Cómo destacas estos dos? ¿Qué destacas de estos dos temas? De hecho, el tema de Infinidad Fue a una semana de la pandemia Fue el 14, la pandemia Y el tema se presentó el 20 de marzo Y nada, aún así tuvo bastante aceptación Para la época en que estábamos Que todo era las noticias Claro, solo pandemia Solo pandemia Tuve buena aceptación Y fue como un cambio de chic Porque yo estaba más acostumbrado A ponerme con el piano, piano voz Y este tema es mucho más de ritmo y demás Buscaba otra cosa, otra dinámica Y creo que se ha ido consiguiendo poco a poco El vídeo lo refleja Sí, el vídeo refleja mucho colorido También hicimos lo mismo con Así toda la vida Aunque es un tema que tenemos O sea, intentamos simular lo que es Los temas de los 80 Volver a esos aires de los 80 Pues es un tema bastante fresco Que es bastante pegadizo Y que la gente también lo recibió con mucho cariño Bueno, y ya llegamos a Sinergia Hace un mes que escuchamos antes de comenzar Bueno, cuando comenzamos la entrevista ¿Es un nuevo dialo en cuanto a estilo O es una continuidad? Es una continuidad Pero es una continuidad que empieza de menos a más Así creo que es lo que pienso De lo que es todo el proyecto de Sinergia Sinergia es dando también al proyecto, al álbum Que será presentado dentro de un mes y algo Con Sinergia lo que quise mostrar es un tema muy intimista Que busca luchar ante las adversidades Y esos pequeños anhelos que nos queda por conseguir A lo largo de la vida Entonces creo que se ha logrado Esa parte de que el tema empieza de menos a más Y bueno, en cuanto al resto de temas Que iremos viendo y iremos escuchando Pues creo que van a gustar bastante Si te parece, antes de despedirnos Y para que escuchen este nuevo tema Ya escucharon Sinergia al principio Ahora vamos a escuchar un poquito del último Del que acabas de lanzar Hace apenas seis días Nos merecemos junto a Alba Hernández Lo vemos y luego nos despedimos de Daylo Sueñas a pasos de gigante Sigo el trazo de tus huellas Sigo el trazo de tus huellas Miras de un modo interesante Sin preocuparte lo que cuenta Hoy la noche sabe a ti Guarda los deseos Se viste de azul Y tus labios de carmín Robándome los besos Que no era Bueno, ahí solo va un pedacito de Nos merecemos Si lo quieren ver completo En las redes sociales de Daylo Santanas Y en el canal de YouTube Lo podrán ver Daylo, antes de despedirnos Ya nos contabas que Sinergia Se publicará en breve El álbum completo Pero ¿tienes alguna actuación prevista? ¿Algún concierto? Sí, la idea es Con todos los temas de este EP Que voy a sacar a mitad de junio Finales de junio Depende todo de Estaremos pendientes De muchas cosas La idea es preparar Algunos conciertos Y ir rodándolos Poco a poco Ya será No sé si será en julio O será en septiembre Porque necesitamos tiempo Para Porque son conciertos De bastante producción Pero en cualquier caso Lo comunicarás En tus redes sociales Lo comunicaré en Daylo Santana Music En la Instagram O ya sea en mi página de Facebook Lo podrán O sea Incluso en medios de comunicación Como este Muy bien Y de este EP que comenta Tenemos estas dos canciones Nos merecemos y Sinergia ¿No puedes adelantar algún título más? Colores afines Colores afines Quédate con ese nombre Es un tema que viene con curvita ¿Sí? Viene con curva Y con aire Podría decir que africano ¿Ah sí? Sí, sí Mira que bien Pues nos quedamos con eso Colores afines Muchas gracias Daylo Por venir al mostrador Gracias a ustedes por invitarme Y por mostrarnos un poquito De tu arte Después de tanto trabajo Muchísimas gracias a ustedes La verdad Muchas gracias Gracias por venir Y bueno ya saben Estar atentos a las redes sociales De Daylo Santana Y estos temas que tiene Que ha sacado Y los que tiene por sacar Y nosotros Vamos a adelantarles un poquito De lo que vamos a tener En nuestra cita Del próximo jueves A las 7 de la tarde Aquí en Canal 4 Televisión Si la agenda se los permite Porque son altos cargos Vamos a tener A Sergio Ramos Senador por el PP También a Geima Martínez Viceconsejera de Derechos Sociales Del Gobierno de Canarias Abriremos de nuevo Nuestra sección Educar en Positivo Con Yurena Ramos Y tendremos con nosotros aquí Al cantante Alexis Miranda Bueno y como siempre Agradecer a nuestros colaboradores Como The Dream Software Bodega Jinojo Hotel de Actualidad Nick Canarias O AG Publicidad Muchas gracias a todos ellos Y ustedes ya saben El próximo jueves En Canal 4 Televisión A las 7 de la tarde Nos vemos las caras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!